... ¡Cancas! ¡Que vamos, Rafa! ¡Que vamos, Rafa! ¿Estamos muy bien? ¡Que bueno! Provincia, Aica ¡Cantilado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer, en seguido el cinturón ¡Vamos, Rafa! ¡Título de garanza! ¡Los Negrazos! ¡Cantilado! Gabino Uribe Antunes Es una danza de carácter festivo que se dirigía en el año 1873 aproximadamente Dicha danza es el protesta por la esclavitud y maltrato a los afrodescendientes Muy bien, sin más que decir los dejo con el baile Un fuerte aplauso para ellos por favor ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!